Estamos con la seño María Martínez, es la seño de primero, ¿verdad? De primero B del turno tarde, sí. De la Escuela María Rosa Mística. Exactamente, de la Escuela María Rosa Mística. Hoy hubo un gran operativo que tiene que ver con la salud de la visión, ¿verdad? Sí, hoy recibimos a la Fundación Nano que, bueno, trabajaron en conjunto con la administración del colegio y hicieron una jornada que tiene que ver con todo, de por ahí, del control temprano de diferentes patologías oftalmológicas de que pueden tener los niños. ¿Qué cursos fueron designados para esto? Solo los primeros, primero A del turno mañana y primero B del turno tarde. ¿Cómo resultó esa jornada? Porque me imagino que los chicos estaban ávidos de querer atenderse. Sí, sí, algunos estaban por ahí nerviosos, algunos eran su primer control, otros no. Y estuvo bueno porque se detectaron diferentes cuestiones que tienen que ver con la vista y que son fundamentales en este proceso por ahí del aprendizaje y todo lo que tiene que ver. Parece que en estos tiempos las pantallitas de celulares tienen mucho que ver, ¿o no? Y sí, sí. Negativamente impacta bastante porque, bueno, sí, es un tema complejo ese. Vos como docente, digo, sos una alerta temprana porque te das cuenta cuando un chico por ahí pregunta mucho qué dice, señor, en el pizarrón o por él, no es por la distancia sino por la dificultad que puede llegar a tener en los ojos. Sí, 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 eso por un lado y por otro lado por ahí tarda mucho en copiar. Esas son alertas que vamos teniendo en cuenta y que lo charlamos con la familia y, bueno, lo primero que se tiene que detectar es si hay algún problema en la visión. ¿Cuánto tardó el operativo? Más o menos una hora, hora y cuarto, dependiendo de si el niño requería un control más profundo, deberían esperar un rato más. ¿Y hay estadísticas? Digo, ¿cuántos chicos más o menos están en ese rango? Sí, tuvieron dos niños que tuvieron que repetirle el examen y hacerle algo más profundo y dos niños que se fueron con los anteojos recetados que, de hecho, la Fundación Nano se los va a obsequiar que van a llegar al cole y, bueno, así que estaban contentos. Qué bueno eso. Sí, eso es fundamental porque la verdad es que el valor de los anteojos, yo lo uso y sé, es bastante costoso. Bueno, aparte de lo importante que es, como decías hoy, una alerta temprana. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque la verdad es que en este proceso de aprender a leer y a escribir es fundamental, todo entra por los ojos.